hola todos los altamontes bienvenido a otro vídeo más de chilegamers el canal de todos los altamontes bueno no tenía pensado hacer este vídeo ya porque ya he hecho varios vídeos relacionados con este parche pero hay cositas necesarias que quería comentar ya este es el evento de la nueva actualización de new empire ya de este miércoles 11 del 2022 ya aquí voy a hacer un resumen lo más resumido posible dentro de mí y actitudes resumísticas yo me alargo mucho siempre con los vídeos bueno también como les comento el día de hoy aprovechando que tengo el día libre voy a hacer también hoy día el vídeo completo ya desde el juego voy a ver si lo hago en vivo o lo grabo ya porque igual son este 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 evento en particular tiene muchos muchos cambios de muchas cosas ya equipamiento accesorios armas entonces es algo que por eso lo dividí en varios vídeos pero normalmente yo creo yo sé que la gente le gusta que todo sea resumido y rápido pero como leían sólo hacen muchas cosas bastante complicadas entonces difícil resumir algo como esto ya porque son muchas cositas ya muchas modificaciones que tienen y para que se entiendan bien que ustedes jueguen de forma lo más productiva ya porque hay que aprovechar todos los cambios del juego ya hay que aprovechar todo entonces a mí me gusta siempre explicar bien bueno sin tanta tanto hablar yo hablar yo hablar yo hablar yo ya vamos al resumen a la mucha mucha buena bueno como estamos claro aquí ya sabíamos ya la nueva historia ya la historia de la escuela amarilla modo campaña que le pongo yo ya o bueno en realmente el modo historia del juego ya así que eso se va a agregar también ahí también tiene una recompensa así que se les recomiendo que la haga también tenemos la nueva dungeon disponible la hall of trial que el sistema de dungeon de endemos vain ya también tenemos el evento que se llama horde ingor ya que un evento anterior que se copió y ahora el máximo master humble level ha ingresado desde 40 a 45 ya y lo curioso es que el homo level ha subido demasiado pero los otros ya estamos ahí ya no hay nada ningún ítem que ayuda esto a que nosotros subamos de una forma más progresiva no sino que estamos ahí chantado con los humble 20 21 25 26 ya y algunos ya están sobre 30 ya nosotros deberíamos estar como 30 ya 30 31 una cosa ha sido 28 pero cuesta mucho subir el humo level porque no hay muchos eventos o materiales o experiencias que el juego en realidad para subir esto bueno ahora tenemos nuevo accesorio ya a new weapon tir o nuevo nivel este el arma mítica ya todos los accesorios míticos que salen en demos vain ya también vamos a tener el sol tier un sistema un tier nuevo de soul ya con nuevos efectos p también el sistema sucesión es bonos de enchant ya es evolución progres anguildo son sockets son como o sea yo pienso creo son como gemas una especie de gemas que se le van a poner poner a los accesorios ya pero creo que hay dos tipos nomás entonces hay dos tipos y ahí tienen otro efecto y medio complicado por eso me gusta hacer vídeos de esto porque explicando porque igual bastante enredado entonces igual esto yo lo voy a mostrar en el juego ya para que quede más claro y después lógicamente si se ponen demasiado complicado hago otro vídeo relacionado con el sistema ya cuando son cosas demasiado complicadas que no se pueden resumir resumir en un vídeo ya bueno archivo men ya logros colecciones y el master acá este traje que posiblemente sea del de la nueva dungeon ya no sé dónde va a salir este traje ya es un set entonces cuando ustedes completan el set le da 30 critical dinámica mística y crédito y 30 critical defensa esto de forma permanente ya todos los colegios las collections son de forma permanente que lo encuentran en él en el f3 si no me equivoco ya en la última pestaña dale y challenger ya bueno acá las de linchas han sido cambiados ya se han sacado al eliminado algunos ya y se han agregado otros lógicamente por las las dungeons nuevas que hay creo que la dungeon nueva que hay acá es del que no se comentó mucho está acá en el parche a lanzar un ranzar ranzas que trae sobre ella es una dungeon antigua que ha sido renovada ya que no sé por qué no la comentaron es raro estar todos min es ya no sé ahí se van a agregar estas duñas entonces se van a reemplazar por otras que hay aquí estas son todas las que se van a remover ya todas estas se van a remover de la de la idalí challenger ya daily challenger se van a remover no se van a eliminar del juego ya solamente de las quests del sistema de recompensa diarias y semanales aquí está el semanal entonces se van a eliminar éstas de las recompensas y se van a agregar éstas ya evonraic sustrato un ranzar de trasure start of mines ya y se va a cambiar también una recompensa por completar el 3 el 4 y el 5 challenger ya por cada uno de esos lo va a dar una llave start crack case también dice el número de fragment support chat ya se ha incrementado de 5 a 6 completando los 5 retos diarios los retos semanales ya también se agrega una un challenger start cross stone completando los 4 2 4 5 y 6 desafíos el número de escales support ha sido incrementado de 1 a 2 completando el sexto desafío las cuales following are están estas cuestas están disponibles ya éstas son las cuales de la de la amarilla y les va a recompensar con un legendario gem hammer un poquito de oro y algo de experiencia y tienen como 1 3 como 3 millones 4 millones más o menos de experiencia normalmente las cuevas amarillas siempre dan cosas buenas ahora como que una hueva buena weekly quest ya las quest semanales este sistema de favor fortune ya el sistema de favor fortune te exige que termines todas estas quests o sea estas dungeons que completas al menos una o sea que completas nueve de cualquiera de estas que están acá ya y ahí desbloqueas el favor of fortune que es una quest semanal se agrega como pues semanal al sistema esta también master master tag ya que tiene que eliminar a pojara cinco veces ya esto lo puedes hacer dentro de la semana así que no es difícil hacer esto en la semana haciendo las quest diaria cinco pues de área ya en dos días ya tienen las nueve esta es la quest diaria también esta es semanal a por si acaso semanal este daily quest ya también es una quest diaria claro este esta puede dar una recompensa bien particular así que por eso igual es complicada por ejemplo tiene que hacer pasar tres veces cualquiera de estas dungeons en modo difícil ya tres veces cualquiera de esas dungeons puede ser la misma tres veces ya no influye en nada dice el la recompensa de esta dungeon ha sido cambiada en un vane chapter draws synthesis stone ya al completar esta quest de chapter scroll of fights ya va a dar un synthesis stone les voy a comentar para qué sirven esos matrilenguas el merge and trade jun so rey ya se ha actualizado ahora por ejemplo puedes comprar el arma dungeon master ve upon selection chess por 30 sanctum cores dice los sanctum cores también se pueden obtener por un elder reign ya se pueden comprar usando un elder rescale esto del arma no estoy seguro con que lo que es no estoy seguro yo sé que es una caja de un arma no sé si es el ítem de la nueva arma o será el ítem del arma que necesitamos ahora para subir al último nivel el arma que tenemos actualmente eso sería lo ideal sería lo ideal ya porque los requisitos para subir a la nueva arma son bastante complicados de hecho ya así que están pidiendo que el arma esté más 11 y más tengamos el arma más 9 la última arma más 9 entonces o sea tendríamos que estar de lo top de lo top con el arma ya bueno estamos claro que el arma sube más 20 pero la mayoría la tiene más 12 más 11 más 13 ese con suerte pero normalmente está más 11 más 12 el arma porque porque cuando tú lo subes bajas demasiado bajas dos niveles entonces puedes subir un nivel bajar dos o pues depende del nivel entonces ahí cuando estés más bajo ya bajas un nivel no va pero con el arma nueva no va a pasar esto por suerte así que se va a acumular eso y las fallas se van a acumular y te va a dar un porcentaje hasta que se pueda subir de forma permanente de compre con determinadas fallas ya cierta cantidad de fallas y no sé cuánto van a ser 10 20 30 no tengo no estoy seguro así que pero por lo menos el arma nueva no va a fallar va a ser más fácil subirla entre comillas ya eso sería lo del arma espero que sea el material de la nueva arma sería bastante bueno me ayudaría a mí bastante ya y a varios le ayudaría para sacar el material del de la última arma así podríamos evolucionar a la arma no es más fácil porque ya solamente tendremos que hacer la la nueva dungeon hasta el piso 6 una sola vez al menos y tendríamos el material de forma pero asegurada ya me salió nato un este medio flojo evento esto es lo que es evento ya el orden girls ya estamos claro cómo funciona como siempre es como parecido a una solo dungeon la última solo dungeon ya que van por oleadas ya entramos a la solo dungeon matamos unos monos va una aliada otra aliada matamos esos monos va otra aliada y así sucesivamente estas son las quests que están disponibles y los materiales que van dando ya siempre van a los unos doomplines y para y unas cosas para aumentar el ataque el daño de esta misma para esta misma dueño el que hay ticket dice que da uno por día ya para entrar solamente una vez no se puede repetir como la otra solo dungeon ya que esté un evento ya tiene esas condiciones también podemos abrir una caja pero dice open router kbk dice que los da una llave ok ya nos da una llave al estar conectado tres horas en el juego ustedes saben que en el daily daily perk ya la recompensa que los da por conectarlo cierto tiempo ya la máxima recompensa son tres horas así que al estar conectado tres horas le va a dar una llave de following lodging reward ya bueno acá está lo que les comentaba ya aquí ustedes saben todas las recompensas que los da al estar conectado 30 minutos una hora una hora y media dos horas dos horas y media tres horas ya aquí podemos abrir las cajas hay hay tres tipos de cajas diferentes ya la gold gold la silver gold y la bronze gold ya hay recompensas diferentes de cada oro diferente ya la primera es de 100 de oro y las demás son de 10 de oro con una alternativa que les puede dar la de oro o sea la gold 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 los puede dar mil de oro ya y acá está lo que es garantizado ya kibi coins y los el gold ya garantizado eso esas dos cosas y aquí pueden salir una de esas dos o pueden salir una de estas otras ya una de esas cuatro como siempre también tenemos como les comenté al hacer esta los da la caja esa caja sacamos el kai b coin ya que el kai b coin como siempre los eventos se canjean en el dragon express y aquí podríamos comprar cualquiera de estas cosas con los kai b coin que salen acá 50 30 10 5 5 5 1 fortuna potion como siempre sale 1 silver anima 10 por cuenta 5 5 que hay bigones el silver street anima creo que era para los talimanes de la arma creo que era los talimanes de la arma creo que era los talimanes de la arma creo que así se llaman el real keeper anima también creo que era lo mismo estoy seguro ahí no lo recuerdo muy bien aquí normalmente los veo y me acuerdo al tiro como son ya pero aquí por nombre a ese no lo recuerdo muy bien raiden stream selection ya esto una caja nueva que no sé qué es lo que será twisted fury ya no es malo legendario gem y sky terror esencia ya eso sería la recompensa del evento ya que podemos canjear en dragon express bueno este siguiente evento han terminado ya call the return eventos charmer rider sol arena ya han terminado ya la recompensa de drops con games también ya que creo que tenía que pasar una cierta cantidad de veces ya y te daban también tenemos la actualización de las habilidades ya que eso se va a agregar ahora miércoles hoy día miércoles se va a agregar eso pero no se va a comentar todavía así que si ven algo raro con sus habilidades y no saben que lo que puede hacer es lógicamente la actualización de las habilidades que no se han comentado pero eso va a suceder así que más que nada la actualización la van a dar no sé después de dos días posiblemente ya y van a dar la información de todo lo que se actualizó hoy día ya hoy día miércoles porque como les comento a veces como siempre ellos hacen los cambios de habilidades y después sobre la información así que si ven raro su personaje es porque justamente esto compare es por la actualización que se hizo ahora y no sé no se puso ahí los cambios que corresponden así que ahora van a tener que adivinar qué es lo que cambió hasta que llegue el día de los de la información de que se cambió específicamente así que es posible que encuentren raro su personaje depende del cambio misterioso que le hayan hecho bueno acá tenemos la dungeon hall of trial ya que está de 4 player para humboldt 25 más y aquí están todas las quests y las recompensas también the following after the win the boss bueno aquí al matar al mono también le va a dar esta recompensa estas recompensas no son por nivel ya o sea son por nivel todo ahí si hacemos por ejemplo el estange del 6 al 20 y lo va a dar el usurgebeagon ya este se supone que es el material para mejorar el arma pero por lo que estoy viendo en lo que he visto en la nota creo que esto va a ser un no sé si va a ser un upgrade o va a ser un... ay todavía estoy medio con esa hueá ahí lo espero voy a comentar eso ya desde el juego la nota el parche desde el juego ya que lo voy a hacer hoy día también aprovechando que tengo libre bueno aquí también va a dar el drop de humboldt en stone y todo esto a cacha de materiales ya hall of trial star cross chest sacred vial, pet pack, sacred oil, pet pog ahí del piso 5 hacia arriba y del 7 hacia arriba de los sacred viales igual no es malo el piso 5 ya se hace seguido bueno por lo menos de la dungeon anterior se hace fácil esta dungeon no sé que tan difícil va a ser pero más o menos como les comentaba en el video anterior yo me asemejo a la dificultad de la pojara así que el piso 5 no es muy complicado pero claro dependiendo del poder para mí no es complicado por el equipo que tengo pero aún así estoy dentro del rango estoy como justo en el rango ahí ya claro porque si son todos de mi mismo nivel se demorarían como unos 8 minutos más o menos en pasar esta por nivel por estange estange 5 en pojara y como yo tengo 3400 creo de AP entonces más o menos se hacen una idea y sin contar el equipo también que influye mucho en el juego pero si ustedes tienen equipo menor nos hacen 3000 posiblemente se demoren más en hacer un estange 5 pero esto en relación a la de pojara espero que esta lógicamente sea un poco más fácil pero si igual de difícil bueno ahí va menos donde les comenté la estadística de dificultad así que igual no es para cualquier personaje incluso con el sol boss teniendo el sol boss al máximo aún así no saca provecho al daño que se obtiene porque igual es bueno el sol boss ayudó pero no tanto como por ejemplo va a pasar esto fácilmente al nivel 5 a eso me refiero ya más que nada esto con el sol boss al máximo no va a ser estange 5 fácilmente ya a eso me refiero así que te ayuda harto el sol boss pero no tanto esto debería ser más sencillo bueno hay las quests en las dungeon en las diarias todo lo que hacen en Corea es más fácil bueno por todo el daño que hacen y todo pero aquí debería ser más simple tener menos HP los monos porque tengan en cuenta que claro ustedes dicen ay pero va a ser más fácil el juego no tengan en cuenta que solamente el 5 y esta hueá tiene 20 así que bueno sigamos dejando mis comentarios personales a un lado bueno no las personales pero para que se hagan ni idea más que nada comento esto excepcional true sky terrain chest bidding eso se puede tradear ya si se sale en el piso 12 ya true usurge veabon ya esto va a salir del piso 8 no es malo no es tan difícil el 8 creo pero como les comenté antes el piso 5 ya no es fácil el piso 8 ya aquí se notan los niveles de cada nivel se nota la diferencia adicional recompensa adicional es por hacerla de 3 veces al día ya si hacemos esta dungeon 3 veces al día lo va a dar una recompensa adicional ya un cuadradito que sale y que hincha las pelotas ya ahí se puede canjear 3 veces esto esto es el por el depende del piso es el bono ya del piso 1 al piso 4 da este bono del 5 al 11 da este 8 del 2 al 12 da este 8 lógicamente que en el piso más alto va a dar mejores recompensas hay una cosa que quería ver aquí pero no la veo ya bueno hay unos cores que que sueltan también que podéis comprar el arma con eso con lo que salió más arriba pero no sé cuánto no sé si va a dar uno al día como dan pojara ya que son otros materiales que dan pojara cuando uno lo hace al día the following reward ya esto esto al pasar el piso un piso ya los va a dar por primera vez esto no es repetible es por única vez ya recompensa 1 dice al pasar el primer piso 3 fusion stone al pasar el tercer piso halop trial insignia chest ya al pasar el tercero star radiant scrolls al pasar el cuarto el 5 el 6 el 7 el 8 y así sucesivamente y aquí bueno hay recompensa adicional sacred vial pet pack mira hay 60 weón pero el piso 17 el que al piso el piso 17 así literal el día del loli como estamos equipados hasta ni la dungeon de pojara ni los ni los wallets en ese piso entonces aquí falta un poquito de equilibrio en el juego a eso me refiero yo hay cosas que son muy complicadas incluso para la gente wallets ya entonces yo encuentro que el juego debería tu poder acceder a todo el contenido si ya tenis tu máximo equipo a lo más no poder debería por lo menos hacer hasta el 15 ya pero weón aquí es demasiado la diferencia demasiado ya dejando mi angustia a un lado sigamos dungeon de aeródromo sustrato ahora son dungeon heroicas ya esas son las moraditas las heroicas las legendarias son las doradas ya para que se hagan una idea entonces estas ya van a ser removidos del ranking pero se van a agregar las nuevas que van a salir ahora así que todavía seguimos con la misma cantidad de recompensas solamente que se cambia el ranking ya las recompensas aquí están todas anotadas aquí no las voy a explicar porque puta weyana es mucho ya pero hay las recompensas que están acá o sea radiant guild stone que va a salir en forest o eco ya eh cual más en forest o eco nomás va a salir este material el shadow va a salir solamente en ranzaru ultra sure esta weyana es culera esta dungeon es re larga weyana shadow star cross va a salir solamente también en dc player está bien está bien equilibrado o sea entre hay weas que van a salir en la d4 y en la d6 está equilibrado para que para que tengáis que perder tu tiempo todo el tiempo para que hagáis la d4 y la d6 si no si eso es como claro dirían bajar un poco la cantidad ya para hacer no sé unas 6 dungeon al día una cosa así pero no bueno así como día y te moráis harto entonces te ocupa mucho tiempo este juego equipamiento and items ya ahora tenemos nueva nueva arma disponible previos dungeon weapon insurgen don't have claro el arma ya no tiene estange tiene más uno más dos más tres como les decía only mythic enchantment avaliable o surgen veapon ya claro el encantamiento mythic solamente disponible para el arma nueva de mythic el enchantment level nos desgracia eso es lo bueno lo único bueno que no baja el nivel y se acumula la falla a ver premium transformation esto es para subir el arma el costo para subir el arma no voy a mostrar esta weá porque le digo esas cosas de cada uno que vea después la misma página oficial acá ahí están las notas del patch el link de la página ya entonces aquí ya sabe más o menos el precio el porcentaje de éxito ya del enchantment para subir un nivel ya en la cantidad de oro y los materiales premium transformation stone y subjet esencia ya sería como los nuevos fusion stone acá están los bonus ya tendríamos unos bonos aparte de los de los bonos que tenemos del nivel 6 también ya estos son no sé si son aparte creo que creo que estos se van a agregar a los que ya tenemos existentemente o posiblemente sean los mismos pero solamente va a cambiar el bono ahí no estoy seguro porque supuestamente eso se resetea con un poco de oro y en el otro bonus se resetea pero de otra forma aparte que los bonos que son son como 15 bonos diferentes y aquí lo que estaba viendo que eran tres nomás creo que era hp crítico y místico creo que eso nomás era ahí tengo que eso mostrarlo en el juego ya para ver la diferencia el costo de enchant ya este es para la true obsurgeon peapon ya aquí están los costos ya premium transformation stone y obsurgeon gold o sea obsurgeon esencia ya que son los fusion stone nuevos premium transformation stone y aquí sería la diferencia transformation stone ya para arma normal y para la premium no sería transformation pero sería más premium transformation así que una cosa con otra acá está el sistema de sucesión que esto es importante ya porque 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 para poder subir el arma tiene que ser lachado fury veapon está en g9 ya y esta es la última arma y este material solamente se saca en la última ray que se me olvidó en este momento el nombre ¿cuál era? serpentent ya en serpentent y la otra que se me olvidó el nombre de la otra silver silver serpentent creo que no me acuerdo el nombre de la otra pero bueno la dungeon normal ya porque la otra sería como la o sea como la ray falsa ya esto es una ray no es una dungeon ya entonces la ray serpentent puede sacar el material directamente y que es difícil hacerla ya ni los clanes hasta la fecha todavía no se pueden hacer los clanes más o menos que están equipados pero la que sí pueden hacer es la fácil o la falsa que le dicen a alguno ya la serpentent falsa que sería como la serpentent en modo fácil pero ahí no sale el item sale un tú juntas otro material que sale ahí tiene que juntar 200 de esos materiales para sacar el arma entonces igual es lenta esa weá y salen como 12 al día y lo puedes hacer semanalmente así que calcula que tendrías que hacerlo 20 semanas más o menos no va a haber 18 semanas aproximadas ya para poder sacar esto entonces en 18 semanas son 18 son varios meses así que 4, 5, 5 meses una cosa así entonces igual es bastante o sea en medio año sacar esta weá es como ya mucho igual hay gente que la ha hecho aparte que no todo el mundo lo hace entonces por eso yo me imaginaba que el item de arriba que se compraba con core espero que sea eso bueno espero ya que se pueda comprar este material de esa forma haciendo la última la nueva dungeon ya sería lo ideal para complementar esto y si no es así si no es así yo voy a poner en el foro igual esto porque esto hay algo importante entonces tú ahí te limita subir ahí tienes un vacío que no te deja subir a el arma nueva entonces espero que esto se pueda modificar y ese item que sale con nombre desconocido que solamente dice vea pon cheese que se puede comprar con ciertos cores que van a salir en la dungeon nueva se puede hacer de esta arma ya sería lo ideal entonces así podríamos subir el arma porque ojo más encima hay que subirle al 9 y sin contar que también necesitan los materiales también para subir el arma la Shadow Fury entonces igual si tienes ya la penúltima de esta la anterior la Shadow Fury la Silver Steel creo que si la tienes en 9 esta la vas a dejar en 3 aún así te faltarían 3, 6, 7, 8, 9 6 niveles más entonces igual subir esos 6 niveles yo con cuidado con todos los materiales que tengo juntados podría subir 2 niveles más y me quedaría esta Shadow Fury más 5 así con suerte entonces ojo con esos detallitos y con esa información entonces lo ideal es que esos materiales se puedan para subir el arma se puedan sacar de forma práctica ahí voy a ver todos esos detallitos ya para que ustedes puedan tener esa información que es muy importante por eso igual hice este video ya porque son cositas que son importantes para seguir subiendo y upgradeando nuestro equipo y no quedar estancados que es lo que nadie quiere ya bueno como les comentaba entonces esos son los requisitos el arma más 11 otro requisito también importante no todos tienen el arma más 11 y que es bastante difícil subir la más 11 porque como les dije baja 2 niveles ya va bajando de 2 niveles y después de cierto nivel va bajando de a 1 creo que del 6, 7, 8 para abajo creo que baja cada 1 nivel algo así entonces lo ideal es intentar subirla más 11 que va a costar y va a ser un gasto de oro bastante alto así que no con este evento que va a dar 100 de oro adicional al día no va a servir mucho pero pero por lo menos va a ayudar un poco entonces ya tendríamos después solamente gastaríamos esta piedra que se llama enchantment stone ya creo que esta creo que esta parece que es la enchantment stone creo que es la que se compra con 50 fusion fusion stone creo que y con un premium transformation creo que se hace esta creo creo que así era enchantment stone como les comento por nombre no no recuerdo bien algunas cosas cuando las vea ahí les voy a comentar entonces por eso también me gusta hacer el video del juego para explicar bien todo ya faltan unas cuantas horas ya para que se haga esta actualización suceso garantizado dice claro cambiar el arma por ejemplo aquí esto es importante porque si ustedes tienen el arma más 11 la nueva arma Usurbed Jet Beapon va a quedar más 11 y van a gastar solamente 256 gold y 2 enchantment stone ya entonces ese sería el primer paso ya para cambiar esta nueva arma y después sería el paso para la truwe ya que para la truwe tendríamos que tener el arma Usurbed Jet Stone ya Usurbed Jet Stone Beapon más 11 para pasar de la truwe Usurbed Jet Beapon ya entonces para pasar a la truwe tendríamos que tener la Usurbed Jet más 11 también ya entonces igual acá hay un paso que hay igual fácil ya porque ya teniendo la 11 ya puedes pasar a la truwe pero claro hay que tener este material o tener el arma en este caso porque dice requisitos tener un arma Usurbed Jet Beapon entonces aquí para sacar es arma y esta arma es lo que no sé solamente sé que se va a poder comprar o hacer no estoy seguro si se va a hacer porque hay un sistema nuevo que no se muestra aquí ya eso lo vamos a ver en el juego entonces una vez que podamos fabricar esta arma o hacerla o tenerla ya con el material que lógicamente va a salir en la dungeon nueva ahí recién vamos a poder pasar a esta otra entonces el requisito para esta no creo que sea tan difícil pero para la truwe ahí no sé qué va a pedir ya porque aquí no me aparece nada entonces no estoy seguro cómo va a funcionar esto no estoy seguro que si va a ser con una especie de coletando materiales o solamente va a ser un drop que va a salir en la misma dungeon que posiblemente que creo que pueda ser así ya porque acá están los drops a ver acá están sí a ver o surge vea ¿vieron? entonces puede que claro por lo que estoy viendo el drop sería como directo ya al estange 6 entonces si hacemos la 6 y tendríamos que esperar que salga hasta el drop de la surge vea ¿ya? y para la truwe creo que era el piso 8 para arriba claro del piso 8 hacia arriba sería el arma truwe ya así como el anillo como salían los drops del anillo de las demos vea de las otras dungeon así sería más o menos entonces tenemos que esperar intentar sacar el drop entonces para sacar el material acá sería el arma que por lo que veo es directamente va a caer directamente tenemos que hacer el piso 6 para la surge vea y el piso 8 para la truwe ya lógicamente no específicamente el 6 para esta arma ya es del 6 hacia el 20 ya y la truwe del 20 o sea del 8 hacia el 20 ya o sea si hacemos la estange 10 los va a poder dropear cualquiera de las dos pero no creo que sea tan fácil hacer el 10 ya si me comparo con pajara el costo después acá estaría el costo para mejorar el arma ya por ejemplo si tengo el arma más 11 y ahora después la quiero mejorar a más a nivel más alto ya aquí serían los costos ah no no están los costos aquí estoy weando ah no este es para el anillo claro el anillo ya por ejemplo aquí claro si tenemos sería lo mismo con el anillo ya para el star cross ring si por ejemplo tengo el en la dungeon me sale el drop de la star cross ring ya tendría que tener la scalter más 11 y 700 de gol y para pasar el arma a la joyería ya más 11 o sea literalmente tenemos que tener todo nuestro accesorio más 11 para poder subir el nivel ya y el arma sería la última arma star cross ring y el star cross air ring que lógicamente creo que van a salir en la misma dungeon que le estaba comentando a ver no me fijé en ese detallito rare true usurjumbeabon peculiar star cross acá están star cross ring y star cross air ring ya ahí están también saldrían en el piso 6 no es malo me hubiera gustado el set completo así como mejorar el set completo pero debe de mejorarlo en en este nombre raro quedado en true o sea tener el equipo completo true sería bueno ahí sería un nombre más más acorde no sé en qué va a cambiar esto porque no me muestro todavía no sé qué van a dar estas joyeras no sé cuál va a ser la diferencia si va a ser lo mismo con mejores bonos o va a ser alguna habilidad o algo que cambie lógicamente los anillos y los aretes siempre son los que modifican las habilidades pero ahora hay varios cambios entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí bueno acá lo mismo sería lo mismo que tiene que ser más 11 también igual que el anillo ya lo mismo con el arete o el aro en chance bonus ya aquí tenemos el bonus también que aquí muestra aquí no no estoy guayando a ver déjeme traducir esta parte los bonos de encantamiento la arma y los accesorios ahora tendrán bonos encantamientos adicionales adicionales al autorizar con éxito al nivel más nuevo cada encantamiento proporcional un efecto de encantamiento aleatorio los efectos de encantamiento se pueden repetir por un costo consulte la pestaña restablecer el efecto de la interfaz de usuario administrar equipo administrar equipo eso posiblemente tengamos el sistema nuevo ya del control y ya que estamos esperando hace rato ahí no sé si va a ser es posible porque se necesita pero bueno el manager en equipo no es del control y específicamente ahí también estoy estoy hablando weá el control y era donde tú podías ver todos los niveles del arma pero el manager en equipo es una opción que es para manejar tu equipo específicamente no es que te muestre la hilera con el control y el control y el manager equipo son cosas diferentes eso es lo que quería decir para dejarlo más claro como corresponde ya me estoy alargando con el video ya 35 minutos el soul bueno acá tenemos un nuevo nivel ya que va a ser va a ser con la misma escala pero va a ser como una especie de evolución ya esto sería del soul el nuevo el new soul tier ha sido agregado dice manifesto los costos de encantamento son los siguientes para ambos métodos ya igual ahí está en gema 1 ya 8 ya coste upgrade sacred vial ya y todo el juego esto no sé si va a ser lo mismo así como una especie de mythical soul tier o no estoy seguro ya pero igual vamos a tener bonus acá entonces en teoría yo tendría claro un bonus ya del este porque lo tengo más 7 creo más si más 7 entonces ahí ya tendría un bonus esto se agrega aparte ya de los bonos que ya existen actualmente en el equipo ya de previo sol tier ya también el pet aura aquí dice también para subir ese nivel tendría que gastar 30 de oro más 12 sacred vial ya dice que los cycles se transfieren entonces por eso digo yo que una actualización del equipo que queda como equipo mythical ya dice para cualquier equipo mythical enchantment level a ver está bien lo que dije no en cualquier nivel de encantamiento mítico ya los physical van a ser cambiados entonces esto lógicamente va a ser al último nivel del soul o de la pet ya si tú tú tienes el último nivel de la pet vas a poder postular para esto entonces esto te saldría aparte 12 sacred vial y 30 de oro subir este nivel mítico de lo que es el soul y la pet lo mismo va a ser con el anillo con el airing y todos los demás cachivaches esto como les comento lo voy a mostrar en el juego ya entonces aquí está el upgrade el bonus bueno en este caso van a tener dos bonos esto y la pascota va a tener cuatro bonos y el soul también va a tener cuatro bonos y todo lo que joyería va a tener dos nomás dos y ahí acá están los costos como les comentaba ya shadow star cross stone fragment radiance star cross stone fragment ya y acá arriba como les estaba comentando antes van a salir los drop de los materiales estos ya ya shadow star cross stone y shadow stone fragment ya que van a salir en la dungeon de seis players que complican todo esto entonces para mejorar su equipo van a tener que ir a la dungeon de seis no de cuatro pero Gustavo que tengo que ir en la cuatro en la dungeon de cuatro para hacerlo más sencillo para ir con cuatro personas voy a ir chau bueno lógicamente el juego quiere que nosotros usemos todo el contenido ya también va a ser lo mismo con el arma claro dos 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 bonus disponibles por arma el costo acá está el costo de la de la nueva joyería de la nueva dungeon ya del nuevo grave los costos de esa de la true acá están los stats de la true que esto no estoy muy seguro cómo se va a salir esto creo que va a evolucionar la misma true no sé no sé wea nadie estoy cacho ahí por lo menos estoy medio confundido con la true ahí no sé cómo va a pasar porque la joyería nosotros la que tenemos ahora es la sky stellar esta sky sky stellar ya es la única que tenemos entonces la true es un nivel diferente que normalmente la true salía en un piso más superior de la de la de las primeras dungeons de las dos primeras dungeons que esas tienen 80 pisos ya entonces creo que del piso 60 hacia arriba creo que salía 70 80 creo no me acuerdo el nivel ya pero salía un piso muy arriba weón entonces ahí podía salir la true entonces para que se hagan una idea a qué me refiero también va a tener el sistema de guildstone que como les comento yo es como una especie de gema nueva que va equipar con guild socket and special stat radian equipament start ring van a poder equipar el anillo con la radian y la ring con la shadow ya con la guild stone radian and shadow esas son las únicas dos que hay ya y cada uno se va a poder equipar con un radian y con el shadow el anillo independiente cada uno acá serían el costo para subir el nivel pero no se que wea da ya solamente dice que los bonos serían uno dos y tres que va a dar cada gema de esta creo que son gemas no no estoy seguro que lo que bueno no se que wea pero eso es guildstone ya entonces los guildstone va a tener un bono también a subir de nivel ah pero ah no va a tener los tres bonos claro al nivel uno va a tener un bono al nivel dos va a tener dos bonos al nivel tres va a tener tres bonos un medio wey ala wey acerto claro porque el equipo ya va a tener espacio para un socket ya espacio claro para un solo socket creo ya y este este esta gema como por decirlo de un nombre esta gema nueva se va a poder poder usar en la joyería y la gema va a tener dependiendo del nivel va a tener tres efectos ya entonces la que evoluciona es la gema que también se va a subir de nivel como les comento si la hueá es enredada si el juego es enredado ya y aquí también va a tener hasta el nivel diez esta gema y lo máximo disponible va a tener tres socket disponible lo máximo pero va a poder subir hasta el más diez y no sé qué hueá va a dar ahí no sé si estos stats van a subir al subir de nivel la gema o no o van a dar otros otros beneficios diferentes al subir de nivel entonces yo creo que posiblemente por ejemplo no sé como les comentaba creo que era místico hp y crítico entonces puede que suga el místico y el crítico dependiendo del nivel de la de esta guildstone entonces como les comento o sea es como que la gema va a subir también en el nivel una hueá sí pero creo que se va a poder usar una sola a ver a ver qué es lo que dice acá ahora hay dos tipos de guildstone irrespondibles radian y sombreado guildstone se puede equipar en asesor con guildstone soccer para agregar estadísticas especiales también se puede equipar star cross ring shadow y se puede equipar en star cross air ring o sea se van a equipar el radian en el star crown ring y el shadow en el star crown air ring ya es el huevo son los true ya los true y los star cross ya esas son las dos joyerias que van a tener espacio para esta nueva gema por decirlo por decirlo con un nombre ya por ponerle un nombre acá está a ver a ver qué hueá dice acá la estadística de true sky terror ahora considerar con la estadística de true stellar air ring aumentará la estadística de base encantamiento mítico efectos así claro van a conseguir antes creo que no sé no cacho por qué no consideran antes no entiendo esa parte ya y después como les comento cuando averigua algo y me pongo a hacer los videos o si algo muy resumido lo subo en una imagen en el mismo facebook así que para que estén presentes en todo eso y suscríbanse siempre digo esto al final debería hacerlo al comienzo pero suscríbanse dejen sus comentarios y ayuden a que siga creciendo la comunidad recuerden suscribirse es gratis así que no te incluso la tarjeta para esa hueá creo que esto nomás es ya voy a dejar hasta aquí el video porque ya se hizo largo como siempre y como les comento es difícil resumir toda esta información y explicarlo de forma clara en tan corto tiempo así que si a algunos no les gusta no tengo forma de resumir esto porque es mucha información entonces no se me alarga mucho el video por eso ya bueno sin nada más que agregar lo estaremos viendo hasta la próxima chabela